No. Y entrabas al monte verde, a su rumor emplumado, cuando se queja dormido el pájaro de los llantos. Clarita, me vas andando, agüita dulce tembló. Ay, allá, por las cañas de Castilla cantará, ay, allá, tu flor, tu flor. A la muchacha del agua vi que la andabas buscando, que por las rojas verbenas fuiste siguiendo su rastro. Su boca color de gema, te desnudo sus milagros, porque su alma sabía que la buscabas amargo. Clarita, me vas andando, agüita dulce tembló. Clarita, me vas andando, agüita dulce tembló. Clarita, me vas andando.